Vamos a continuar con una de George Harrison en 1968 Un álbum nacional muy blanco Y la liga está en el video con la noche Si puedes Una risa, tres, cuatro Un álbum nacional muy blanco 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 Conexas aflo, y las ciencias, siguen sin Más lo que más me parece que no quiero Conexas aflo, y pones así Conexas aflo, y pones así ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!